¿Cómo prevenir y reaccionar ante un incendio forestal? ¿Sabías que puedes preparar tu hogar para protegerlo frente a un incendio forestal? Retira todas las malezas y ramas, asegurándote de limpiar toda la vegetación seca hasta 10 metros alrededor de tu casa. Poda los árboles para que sus ramas inferiores queden al menos de 2 metros del suelo. Y sus copas estén a 3 metros de distancia de tu hogar. Infórmate sobre las medidas de construcción para fortalecer tu casa contra incendios forestales. Mantén limpios tejados y canaletas y cubre la parte inferior de terrazas y la entrada de aire. No acumules leña o materiales combustibles cerca de tu casa, puertas o ventanas. Por último, recuerda tener siempre a mano tus documentos y un botiquín de primeros auxilios. En caso de incendio forestal, evacúa inmediatamente y recuerda que siempre debes dar aviso llamando al 130 de CONAF o a otras autoridades. Ayuda a tus familiares con limitaciones físicas y a menores de edad. No olvides que, si no puedes evacuar con tus mascotas y animales, no debes dejarlos encerrados. Utiliza ropa y zapatos que te protejan y aléjate en dirección contraria al humo o hacia donde indiquen las autoridades. Mantente comunicado con tu familia, amigos y vecinos. Recuerda que se recomienda ir a pie para evitar accidentes y tener una evacuación expedita. Si estás de visita en una zona boscosa, averigua cuáles son las rutas de evacuación y las zonas de seguridad. Cuando nos preparamos, podemos mitigar los daños de un incendio forestal. Conoce más en nuestro sitio web o nuestras redes sociales. Recuerda, una actitud preventiva es una actitud forestín. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Gracias por ver el video.